Hola chicos, bienvenidos a Patrigurumis, yo soy Tris y en el vídeo de hoy os traigo el patrón de este cesto de ganchillo es de trapillo y bueno, la verdad es que es un patrón muy fácil, muy rápido, muy bonito y muy de todo y creo que no vamos a tener ningún problema para hacerlo así que nada, vamos a ver cómo se hace en la vuelta número 1 comenzaremos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos hacemos primero un punto cadena en el anillo y luego hacemos el punto bajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos el anillo y nos volvemos a enganchar para comenzar la vuelta número 2 en la que haremos un aumento de puntos bajos es decir, dos puntos bajos en el mismo huequito y lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo ponemos el marcador y un aumento y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta todo alrededor hasta el final de la vuelta en la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento 1 2 y un aumento y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta en la vuelta número 5 haremos tres puntos bajos y un aumento 1 2 3 y un aumento y un aumento y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta en la vuelta número 6 haremos cuatro puntos bajos y un aumento 1 2 2 3 4 y un aumento y un aumento y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta en la vuelta número 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento 1 ponemos el marcador 2 3 4 5 y un aumento y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta de la vuelta número 8 a la número 10 haremos tres puntos cadena y haremos un punto alto en cada punto bajo y lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta en la vuelta número 11 vamos a cerrar el último punto en color rosa y vamos a cambiar al color rosa vosotros podéis hacerlo de los colores que os gusten y vamos a hacer nueve puntos cadena uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve son los tres primeros puntos cadena son un punto alto que serán el último punto alto y los otros seis son el asa ahora lo que vamos a hacer es que vamos a saltar seis puntos bajos y en el séptimo vamos a hacer el primer punto alto ahora tenemos que hacer un punto alto hasta llegar al otro asa entonces tenemos que hacer quince puntos altos en total uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince ahora vamos a hacer el otro asa ahora ya estamos justamente al otro lado y ahora vamos a hacer el otro asa o la otra asa no sé cómo se dice son seis puntos cadena tres cuatro cinco y seis y ahora saltamos seis puntos y hacemos un dos tres cuatro cinco y seis en el séptimo hacemos el punto alto y lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta y aquí se me olvidó grabar la última vuelta tenéis que repetir el punto alto otra vuelta más vale que será la vuelta número doce bueno chicos pues eso ha sido todo ya veis que el patrón es muy simple muy sencillo muy rápido de hacer y la verdad es que creo que queda bastante bonito y es bastante práctico para llevar cualquier cosa lanas puedes meter que se yo todo lo que se te ocurra y la verdad es que ha quedado un tamaño bastante bien que no es ni muy grande ni muy pequeño y creo que es bastante práctico si te ha gustado el vídeo compártelo en tus redes sociales para apoyarme a mí apoyar al canal y que bueno otros puedan hacerse un cesto como este nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete 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 y dale al like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!